Bueno, si les parece vamos a ir arrancando Ya son 10.05 en Argentina Claro, no sé en España, ¿qué hora es? Buenas, aquí son las 15 Bueno, bien Bueno, desde ICF Argentina Les damos la bienvenida Les agradecemos que Que hayan Sido parte de nuestra invitación Hoy tenemos un Un día que A ver, normalmente no hacemos los webinars Los sábados, sabíamos que El tema era muy importante para Para nosotros, los coach Que también Por la diferencia horaria, queríamos que Un día que, tanto para Caro Como para nosotros, quede cómodo Así que decidimos hacerlo Un sábado Y bueno, hoy tenemos este Este webinar Que nosotros tenemos Piquísima Alegría de poder Tenerlo Se llama Crea Y potencia tu marca Para activar tu consulta Y está a cargo de Caro Caro Que tiene más de 20 años Que tiene más de 20 años Posicionando marcas Es licenciada en publicidad Y se define como potenciadora Así que Claro, te agradecemos La idea es que vos te presentes Nosotros sí queremos Darte las gracias Y bueno, y esperemos que para todos Los que estamos acá Que somos coach Que sabemos que esto de Marca personal Vendernos Poder Llegar a nuestros clientes Potenciales Es algo Es un desafío Como a veces somos muy buenos coach Pero Nos cuesta esta parte De poder conectar con el cliente Estamos muy ansiosos Para que vos nos puedas Dar tu mirada Y tu conocimiento Bueno, muchas gracias Bienvenidos a todos Gracias por asistir Les cuento un poquito de mí Yo soy licenciada en publicidad Y trabajé Durante más de 20 años En agencias internacionales Para grandes marcas Y hace 8 años Me independicé Y empecé a trabajar Potenciando marcas De emprendedores Del sector del bienestar Entonces mi primer cliente Independiente Fue una psicóloga Y luego una coach Y otra Y otra Y otra Y hace 8 años Trabajó Casi exclusivamente Para coach Y terapeutas Que también son coach Y encontré Que casi todos Tienen este tema Que por ahí son excelentes Coach Y bueno Y es un tema Lanzar la marca al mercado Y activar la consulta Entonces Bueno Se me ocurrió Hacer esta conferencia Para contarles Como desde la publicidad Desde la comunicación estratégica Podemos Activar la consulta Así que agradecida De estar aquí La idea de hoy Es que yo les voy contando Pero Esto va a ser valioso Si ustedes se lo llevan puesto Entonces Mi propuesta Es que ustedes A medida que yo Les cuento cosas Como escriban Y me puedan escribir En el chat Si quieren ¿Cómo ven eso? Porque yo voy a traer Muchos puntos En los que por ahí Se tendrían que Podrían analizarse Podrían ver Si ustedes reflejados ahí Para ya empezar A practicar Esto de Cómo ir Pensándose Cómo marcas Marcas personales Abiertas a recibir clientes En un mercado Tan competitivo Así que bueno Para comenzar Lo que vamos a hacer es Contarles un poco el camino Para crear su marca Y si ya existe Para potenciarla En función de Ver la realidad Ver a dónde quiero estar El contexto Los clientes posibles Y como cuando ustedes Como coach Se proponen objetivos Siempre Ustedes trabajan En tres lugares ¿Dónde estoy hoy? Podríamos decir Entonces En dónde estoy hoy Podríamos pensar En quién soy Qué habilidades tengo Y luego Dónde quiero estar Y siempre ustedes Trabajan en estos dos lugares Dónde quiero estar Y entonces hay un camino Hay una distancia Hay una brecha Y en esa brecha Es un camino Que vamos a tener que ir Desarrollando habilidades O contando cosas Para llegar a cumplirlo Entonces en ese paralelismo Les voy a incorporar Tal vez nuevos términos O del área De la comunicación Para que empiecen Como Armar ustedes mismos Este caminito Si nosotros Pensamos A dónde estamos hoy Sería Bueno La coyuntura Podríamos pensar En la coyuntura Ahora entramos En detalles Si yo tengo que pensar A dónde estoy Y como Quién soy ¿No? Como Sería quién soy Qué marca Empiezo a ser Qué marca personal Empiezo a ser Dónde quiero llegar Podríamos empezar A pensar en Objetivos Objetivos Aspiracionales Objetivos del negocio Objetivos de marketing Objetivos de comunicación Y entonces Hay un camino Porque yo estoy aquí Y quiero lograr todo esto Pero hay un camino En el medio Ese camino Podría ser Analizar variables Tales Como El mercado Como Las tendencias Los consumidores ¿No? Quiénes son Los potenciales Clientes míos Y qué tendencias Los atraviesan Porque inevitablemente Estamos en un contexto Y a raíz de eso Se crea el plan Entonces Podríamos empezar A entrar en cada uno De ellos Y ahí es donde Ustedes empiezan Si tienen ganas A ejercitar La idea Es terminar Con un plan Teniendo un plan De comunicación Ese plan Lo que va a hacer Es Traer acciones O comunicaciones Que atiendan A cumplir Los objetivos Y esto Se podrá Calendarizar Esto es lo que Ustedes van a poder Lograr hacer Luego de analizar Todas estas variables Entonces Si tienen papel Y todo O quieren escribir Acá en el chat Yo los voy a leer Y les puedo ir Ampliando Yo te ayudo Yo te ayudo Claro Me encanta Con las preguntas Sí Entonces Si pensamos En la coyuntura De hoy Como donde estamos A nivel publicidad A nivel comunicación A nivel marca Lo que resulta Interesante hoy Es que A raíz del 2020 Hay algo en común Y es que Todos Hemos perdido Ese poder ilusorio De control Esta ilusión De predecir Un poco El futuro Que nos trae Calma Que nos trae Orden Que nos trae Seguridad Eso se perdió Y a la vez ¿Por qué? Porque convergieron Varios factores De crisis Crisis sanitaria Crisis en el medio ambiente Crisis económica Crisis social Violencia Minorías Todo esto Nos insta Al cambio Entonces Como marcas Vamos a tener que Algo Cambiar Como negocio Inevitablemente Va a tener que Evolucionar Hasta escalarse Y como personas Inevitablemente Nos invita A redescubrirnos A crear Y a crecer Entonces Esta es la coyuntura Que yo observo Y que cada uno Tiene su propia visión Evidentemente Y es Desde la que Les propongo Entonces En esto De Donde estoy Quién soy Ahora Como quién soy Quién soy Como marca Entonces Quién soy como marca Tendríamos que empezar A rescatar Nuestra historia Nuestra historia Que cuente Como El por qué Llegamos a ser El coach Que somos hoy Nuestra historia Que A través De la emocionalidad Pueda Lograr empatizar Con un otro Y generalmente Todos Para llegar A donde estamos Hemos 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 Atravesado Mil cosas Generalmente Hay un detonante Hay un Efecto Puede que haya Un momento De crisis Que nos haga Replantear cosas Ir por un camino Nuevo Descubrir el coaching Desarrollarlo Y al fin Poder ofrecérselo A otro Pero siempre es Como para querer Expandir el bienestar Lo que también me hizo A mí Llevarlo a otros Eso podría ser Una historia La de muchos De los coaches Que yo ayudo A nivel comunicación Pero cada uno Tiene su historia Eso es valioso Eso va a ser Como parte No todo Del ADN De su marca Eso va a ser Como su sellito Y marca Un poco Su unicidad Es muy importante Que cada marca Se muestre Única Única En base a su esencia Hay muchas marcas Que como Quieren salir Y dicen Esta es buena Esta lo hace bien Y copian La verdad que Es como La imagen Tiene que ser genuina Ustedes van a comprar Lo que les parezca genuino Ustedes no tratan De comprar imitaciones O copias Nadie quiere una copia Si yo no puedo Comprarme tal cosa Porque no me alcanza No la compro Generalmente No voy a comprar una copia Porque eso Que tiene Un montón de connotaciones Negativas Tipo No es la calidad No llego Quiero pero no puedo Vamos a ir a lo genuino La propuesta Es que desde la comunicación Trabajemos lo genuino Por eso Rescatar su historia Los va a hacer Posicionarse En ese lugarcito Como de Empatía Bueno De abrazarse Uno mismo Aceptarse Y contarlo De la mejor manera Luego Podemos empezar También ver Qué nos respalda En este recorrido Qué herramientas Hemos obtenido Siempre hay que ver Como las propias herramientas Entonces bueno Tener eso claro También está bueno ¿Hasta dónde llego yo? Entonces eso me va a habilitar Las cosas que yo puedo hacer Hay muchos tabúes Hay muchos temas Con respecto al coaching Yo atiendo también A psicólogos Entonces Por ahí la gente Considera que Hacer una terapia psicológica Es largo pero una de coaching Está bien Pero a la vez Hay tantos coach Y hay unos coacheos Que se Que se dan No sé en Brasil Hay coach De cuatro días Entonces Este tipo de cosas Son a trabajar también ¿No? Como por ejemplo Si ustedes Al tener la certificación Eso es una validación Que vale la pena mostrar Que es importante mostrar ¿Por qué? Porque nos está poniendo En un nivel En el que es más aspiracional Eso es interesante O sea que siempre Que vayan a practicar A comunicar Con su marca Vayan a tener una web Vayan a tener un perfil De alguna red Es importante Contar su historia Es importante Validar Sus títulos ¿Por qué? Porque le dan confianza Al otro Luego También pensar esto ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis cualidades Personales Que se transfieren Al mundo profesional? Porque de ahí También se saca Esta unicidad Podríamos pensar Las cualidades Que ustedes tienen Pero que realmente Van a Ser interesantes Al momento de contratarlos Si yo tengo que contratar A un coach De cualquiera de ustedes Las cualidades Que ustedes tengan Si las transmiten Positivamente Les va a ayudar A empatizar Con alguien A quien le interesen Esas cualidades Si yo me muestro Con cualidades Que no son mías Generalmente Los clientes Se me van a ir Porque entonces Vienen esperando Lo que mostré Y no soy No lo obtienen Y se van a ir Entonces esto es importante Para la coherencia Es como que Siempre se busca Que la marca Sea diferente Siempre se pregunta ¿Cuál es tu diferencial? Y en esto Del diferencial No es que Bueno Yo tengo 10 títulos Yo me dedico A tal cosa Y a tal otra Yo soy más empática Yo charlo Es ir a buscar A donde uno vibra Ahí está la pasión real Cuando ustedes Empezaron a trabajar O si aún no trabajan Cuando empezaron A hacer las prácticas ¿En qué momento Vibran? Como si quieren Ahí me pueden escribir Y me gusta A ver si Si podemos sacar El diferencial de alguno Estaría interesante Como ver No sé Yo les puedo contar Cuando yo trabajo Uno a uno Con un cliente Haciendo una estrategia De mercado De marca Vibro Cuando a la otra persona Le brillan los ojos Porque descubrió Que puede Descubrió Su sí Yo trabajo Habilitando el sí Podríamos decir Que cualquier coach Haría lo mismo Pero esto es lo que yo hago Yo soy publicista Y hago esto Potencio Habilito la posibilidad El sí Ese es mi diferencial Cuando empezamos Cuando empezamos A pensar Cuál es el diferencial De cada uno Tendría que ser Algo tan particular Como esto Y usando las propias Palabras Estas son las mías Me encantaría leer A ver Por ahora Mucha timidez O es muy temprano No sé Es temprano O sea Temprano Claro Está en Barcelona Así que Está adelantada A nivel tiempo Ya desayuné Ya hice deporte Y ya almorcé Bueno Una persona que está en Suecia Así que Está en el mismo continente Que vos Bueno Ustedes trabajan mucho También el propósito Es interesante Tenerlo claro El propósito ¿No? Claro Ahí te dice Susana Vibro cuando el otro Logra encontrar Esa emoción Que puede Su propio poder Cuando el cliente Crea nuevas formas De relacionarse Con otros Sofía Vibra Cuando los clientes Logran una meta Súper interesante Anótenselo A ustedes mismas También Porque Eso Va a ser Súper bueno Para comunicarlo Como Como su diferencial De ahí Puede salir Lo más importante De sus marcas ¿Saben qué es? Es la promesa Yo cuando compro algo Y cualquier persona Que compre algo Voy a estar Suponte que Hoy voy a elegir un coach Y tengo aquí delante Mira 4, 8, 12, 13 coach Todos son coach Todos están certificados Todos tienen mil títulos Todos son geniales Todos Pero yo Tengo que empatizar Con alguien Y contratar a uno Solo a uno Y eso ¿Cómo va a terminar ocurriendo? Cuando yo empatice Primero No los voy a conocer Primero voy a tener una propuesta Ustedes me van a hacer una propuesta Ustedes en sus redes sociales En sus webs Decir que son coach Ok Es como que yo te diga Que soy publicista ¿Vale? ¿Cuántas publicistas hay? Millón Bueno Pero Si yo te digo Potencio tu marca Es distinto Soy una publicista Que potencia Y hay otra que dice Yo te Consigo clientes Yo te comunico eficaz Yo te No sé Entonces Ustedes ahí Acaban de decir Su diferencial Eso es re importante Si ustedes pudieran Comunicar eso Como una promesa Va a ser verdad Se va a sostener Porque se basa En lo que ustedes vibran En lo que ustedes hacen Cada día Y eso los diferencia De todo el resto Y ahí también Les va a traer A su cliente ideal Cuando ustedes tengan claro Comuniquen eso Eso va a machear Directamente Con la persona ideal Y la que no se sienta Representada No va a venir Y eso es bueno Porque Sus clientes van a ser Cada vez Más afines a ustedes Eso quiere decir Que cada vez va a ser El mejor cliente El que más puedan sostener El que más feliz quede El que más los recomiende El que más feliz pague El que aumente Lo que les paga Sin que ustedes se lo digan El mejor cliente Entonces Todas estas cosas Que les fui preguntando Incluyendo también El propósito Van a Si lo sabemos manejar Un publicista Lo que puede hacer con eso Es tratar de De ahí se saca Cómo la marca comunica Qué sentir Transmite tu marca O sea Yo al conocerte Al mirarte a la cara Al hacerte este tipo de preguntas Ya entiendo tu vibra Qué Haces sentir Como Si yo voy a ir a tu consulta Cómo me voy a sentir No por lo que yo trabaje Sino de hablar con vos Qué voy a sentir Cuando mire tus redes Qué voy a sentir Cuando entre tu consulta Qué voy a sentir Cuando mire tu website Qué voy a sentir Cuando des una conferencia Eso es clave Por ese lado También se machea Todos estos son aspectos De la marca Que son súper interesantes De sostener Esto habla de la coherencia Si ustedes lo hacen En congruencia con ustedes mismos Se va a sostener en el tiempo Y va realmente a atraer A las personas correctas Lo mismo Cómo me muestro Cómo me muestro A nivel imagen Qué quiere decir Cómo es mi aspecto Cómo es mi website Qué fotos tengo Son siempre de grandeza Son de infinito Son de horizonte Son de cielos De estrellas De sonrisas De ojos brillantes O son de dolor De blanco y negro De pesadez De dolor de cabeza De angustia De esconderme ¿De qué son las fotos de ustedes? ¿Qué transmiten? ¿Qué colores usan? ¿Qué formas usan? Puntiagudas Pinchudas Redondas Orgánicas Eso también marca Mucho Lo que comunica la marca Y luego también Cómo hablo Cómo hablo yo Qué palabras uso Grandiosas Espectaculares Brillantes Cómo son mis palabras Expansivas Habilitantes O son de maestrita El deber ser El tener que hacer Cómo son mis palabras Qué transmito Cuando hablo A qué insto A la otra persona O a qué la invito ¿No? Y Qué prometo Entonces Todo esto habla De emociones Que se despiertan Y la verdad Es que cuando nosotros Compramos Compramos Irracionalmente O sea Ustedes habrán estudiado Que el 95 o 99% De una decisión Se toma de manera irracional Desde el cerebro límbico Atendiendo a las necesidades primarias Entonces Y a los deseos Luego Y como un 5% Trata de racionalizar Lo que ya elegimos O sea Cuando comuniquemos Claro que va a tener que estar El título O la matrícula O la certificación Porque el 5% De esa decisión Va a querer justificar Y vaya a ver Ah sí Es coach certificado Ok Puedo Ah tiene 5 años de experiencia Ah tiene Pero El resto Se hizo desde todo Lo que les acabo de preguntar Desde conocerse a sí mismo O ser coherentes Y comunicarlo positivamente En coherencia En todo lo que uno comunica Desde el peinado Desde la ropa Desde las uñas Desde el habla Desde lo que escriben Desde lo que muestran Los colores Todo Y como Corolario Vamos a ver Como conclusión Y así Y ahora sí es que escriban ¿Qué vendo? ¿No? ¿Qué vendo yo? Es como volver Un poquito a eso De la vibra Coaching Yo vendo sesiones De coacheo ¿Vale? En todo Venden lo mismo ¿Pero qué vendo? Entendiendo que entonces Tomamos la decisión Desde el cerebro límbico Desde la necesidad Voy a vender Control y orden ¿Qué le doy a la gente? Que controle Sus cosas Que no puede controlar Que se le derrumba La crisis El cambio Se le derrumba El mundo Y que lo controle un poco ¿No? Como si voy a la necesidad Más primaria O estatus O vamos a pensar Las palabras Estas claves Del cerebro límbico A las cuales Atiende ¿No? Pero no es que las tenemos que decir Claramente que no Es como Tienen que estar ahí Metiditas Pero entonces ¿Y qué deseo Vengo a cubrir? Por ejemplo Habían dicho Que el otro avance Que el otro descubra Que el otro ¿Qué vendo entonces? Y luego justifico Con la titulación Y en mi experiencia A ver ¿Quieren escribir? Porque acá Es lo más interesante ¿Qué vendo entonces? Ahí está Paz, tranquilidad Muy bien Solo vos vendes Paz y tranquilidad Bienestar Bienestar Puede ser Yo lo completaría mucho Porque bienestar Vende la que te pinta las uñas Bienestar Vende la que te hace un masaje Bienestar Vende El que te vende Un aroma Una aromaterapia Una cremita Iría más Facilitación Iría más No sé si Se puede entender Me facilita ¿Me facilitas dinero? ¿Un crédito? Un poquito más Un poquito más Necesito Más emocional Acompañar el proceso Del otro Es muy de libro Creo yo Más Vendés Más Más interesante Es lo que vendés Estoy segura Inspiración Perfecto Sí Posibilidades Perfecta Sí Posibilidades Facilitar Facilita ver Posibilidades Perfecto Ahí Sí Sí Trascender límites Podríamos decir Ser tu mejor versión Que ya está muy trillada Bueno Ver el proceso Perfecto Vivir la vida De tus sueños Podríamos decir Esto es libre Y no tiene que ser Algo comprobable Tiene que ser algo Que matche con Lo que ustedes vibran Ese es el punto principal No tiene que ser Verdad ni racional Verdad relativa Como verdad para ustedes Tiene que ser Pero no tiene que ser Algo plasmable Vas a conseguir El objetivo cumplido Ok Podría ser Pero podemos decirlo Más emocional Libertad Perfecto Sí Bueno Estupendo Entonces Encuentro con tu propósito Bien Sí Bueno Podemos entonces Ahora pasar Al siguiente A ver Cambiar pensamientos Para lograr metas Sí Hay otra cosa Que ahora veo Dos palabras Como propósito Cambio Explotar Tus sueños No está bien No exageras Es flotar tus sueños Perfecto Ojo con las palabras Que suenan pesadas O son negativas Yo Con una cliente Que Es de Mendoza Yo le hice Unas propuestas De promesa Y ella las cambió Y puso Que prometía Una cosa como cambio Y después de un año Se dio cuenta Que el cambio Es pesado Que nadie quiere cambiar Que la gente Le cuesta Como Que eso justo Es el inicio Del proceso Es como Si yo te digo Que explotar tus sueños Tus metas cumplidas Bárbaro Ya está hecho Como estoy en el lugar Del deseo cumplido Pero qué pasa Cuando yo te prometo El proceso Bueno Ok Podemos Pero Sepan Que no a todos Les gusta hacer un proceso Obvio que lo van a hacer Es evidente Que van a un coche Para hacerlo Pero Recordarles la dureza Bueno Está en sus manos Si ustedes Van a Querer posesionar Por ese lugar Porque trabajan Por ese lugar Está ok A nivel Comunicación Se pueden encontrar Lugares Como Más emocionales Positivos Si Bueno Y el otro punto Muy importante Entonces ahora Ya definimos Qué pasa en la coyuntura Quién soy como marca Si Y vamos a ir A donde quiero llegar En este Dónde quiero llegar Vamos a tratar Este es divertido Vamos a pensar El objetivo Aspiracional ¿No? Ustedes cuando Empezaron a estudiar Coach O cuando Ya se reciben Percibieron Y dijeron Ya está Con esto Yo ya empiezo ¿Qué es lo que soñaron? Como Aspiracionalmente Ser vistos Como qué Ser Reconocidos Como qué Si por ejemplo Hoy la revista Caras La Nación Clarín El diario Escribieran Algo sobre ustedes Que lograron Lo que se proponían Diría Por ejemplo Podría decir Mira Caro Guidotti La consultora De marcas Con mirada Multicultural Vanguardista Original Y sensible Potenció Un millón De marcas Con estrategias Creativas Yo aspiro A eso A potenciar Marcas Con esta Mirada ¿No? Entonces Aspiracional ¿Qué quisieran Que digan Los diarios De ustedes Mañana Cuando ya Cumplieron En ese Objetivo ¿No? ¿Cómo Quieren Ser Reconocidas Por ustedes Porque van a ser De un deseo interno Eso está Re claro Vale Tengo acá Una Tengo acá Una Una pregunta De De Crister Que Bueno Me pide ayuda Para Para expresar Lo que quiere decir Y creo que tiene que ver Con esto Que vos estás Planteando Porque lo que Dices Pregunta ¿Cómo Los coaches Pueden Comenzar Iniciar El trabajo Ético A partir Del cual Las compañías Se convierten En Más Creíbles Importantes Y Las conecta De ese modo A través De ese camino Ético Con su misión Con su visión Con sus valores Y Logran así La identidad Como una compañía Desde ese camino Ese sería como No sé si lo plantea Como un aspiracional O si Es algo que a él Le gustaría Plantear Como su Grande Mira Siendo tú Siendo vos Marca Personal O una marca Que crees Por ahí en tus aspiraciones Te acabo de preguntar El objetivo Aspiracional Por ahí en tu Objetivo aspiracional Decís Yo quiero ser una empresa De 100 personas Vale Perfecto Vamos Tu empresa es de 100 personas ¿Y qué Quiere tu empresa? Aspiracionalmente ¿A qué aspira? Y acabas de decir A trabajar Desde la ética Con mis valores Con tal Con tal Ok Entonces Esa va a ser tu aspiración Perfecto En tu trabajo De cada día Vos vas a llegar a eso Yo en el trabajo Del coach Es eso vos Y luego ¿Cómo comunicas eso? De la manera más consistente Más coherente Mirando adentro El momento que creaste La marca Y tal vez actualizándola Cada año Cada cinco años Las marcas se actualizan Todo el tiempo Ahora Casi todas seguro Se habrán actualizado ¿Por qué? Porque los tiempos cambian Ahora vamos a ver las tendencias Los tiempos cambian Los consumidores Cambiamos Las formas de consumir Cambian Las necesidades cambian Entonces Ahí revés Pero Para eso estamos trazando Este plan de comunicación Estratégica Estamos definiendo Entonces ¿Quién sos? Cuando vos tengas claro ¿Quién sos? Tu esencia Todo esto que acabamos de decir Ahí vas a tener Una buena parte De la manera de comunicar Si entre tus valores Entra la ética O no entra Es un tema ya de tu marca Entonces vos vas a tener Que ser consistente En comunicar eso Y hacer eso Así como otro quiere Explotar los sueños Otro quiere Cambiar pensamientos Van a tener que ser Cada uno coherente Con lo que promete Con lo que aspira A ser visto También Porque si no No te lleva el caminito Sería eso No importa Si elegís Ética O lo que sea Está perfecto No sé si respondí ¿Cómo? Se va a trazar Una estrategia De comunicación Estamos ahora Generándola Bien Entonces Objetivo aspiracional ¿Alguien quiere contar El objetivo aspiracional Acá? ¿Cómo quieren ser vistos? ¿Cómo quieren ser vistos? Sofía dice Que su aspiración Original Fue ser Una empresaria Exitosa Bueno Esa fue Antes Vamos No sé si lo puede Linkear Con el Éxito Como coach Para Patri Hola Patri Confiable Confiable Sí Pero vamos allá La aspiración No es una cualidad La aspiración Es mucho más Es que aspiro A ser como marca Como marca ¿Cómo ves el mundo ideal? ¿No? Un poco lo podemos Linkear al propósito Si quieren Es como es Ese mundo ideal Por el cual vas a trabajar Es como Esto que yo te decía recién Yo quiero Como marca Ser vista Como la marca Que potencia Marcas con estrategias De comunicación Con estrategias De posicionamiento Por ejemplo Te agrego una parte A marcas que agregan Valor al mundo A marcas que Mejoran La vida de algo O de alguien En el mundo Entonces ahí Hay algo que va Más allá Ok Sí que soy confiable Ok Que soy creativa Original Sí Son cualidades Esas Un objetivo Aspiracional Es Más grande Es algo por lo que Vas a trabajar Cada día Y durante más De cinco años Ayudar a personas A que mejoren Sus relaciones Con sus familias Eso habla del otro Como Un objetivo Aspiracional Es Cómo querés Ser vista Vos Como una Marca Que hace tal cosa Como una Empresa Que desde tal lugar Logra Tales cosas Poder trabajar Con otros Países Bueno Ahí está Entonces ser Una marca Vista En Latinoamérica Por ejemplo Melanie dice Ayudar a personas Que mejoren Sus relaciones Con su familia Que logren Estados de paz Y calma Que les permita Relacionarse Desde otro Espacio Un espacio Que les da Satisfacción Personal Podríamos eso Traducirlo Al objetivo De Aspiración Y sería Ser La coach Que ayuda A las personas A las familias Y no me acuerdo El otro Porque acá No lo veo Bien Ahí está La de cambiar El paradigma Ahí está Eso Sí Como Alguien que ayuda A cambiar El paradigma Generando Mejor vida Eso Es un objetivo Aspiracional ¿Por qué? Porque Va Es como que Te dirige Tu negocio Como A cómo Querés ser vista Como la coach Que ayuda A cambiar Paradigmas Por ejemplo ¿Sí? O que ayuda A las familias A tal cosa Que es la anterior Que no me lo acuerdo Sí Eso Podríamos decir Que sí Y podés agregar En el mercado Hispanohablante En Como O ponerle Uno sería Ayudo a Quiero ser vista Como la coach Que ayuda A la comunidad De mujeres Hispanohablantes A No tener Deudas A mejorar Sus finanzas Puede ser Re específico Porque yo quiero ser La coach De las finanzas De mujeres Y que solo En español Entonces es eso Quiero ser la coach De las familias Que cambian El paradigma No me acuerdo Lo que escribiste Por eso Pero sí Sería algo así El mejoramiento De las relaciones Decía Sí Quiero ser vista Como la coach Que trabaja En la mejora De las relaciones Interfamiliares ¿En dónde? Vieron los objetivos Ustedes los estudiaron Hay que Ponerles Cuantificarlos Tiempo ¿No? Como si es un objetivo Ah Perfecto Luego ¿Hay algo más? ¿Hay alguien más? Sí Hay un montón Patricio Yo aspiro a que la persona Saque su valor interior Sí Pero te posicionás En el otro El objetivo aspiracional Es para tu negocio Es para tu marca Es para vos ¿Vos qué querés? Es para vos Ser vista Como la coach ¿Qué? Ser reconocida Como la coach Que trajo Un sistema único Que mezcla La psicología La física cuántica La astrología El coaching Y así Resuelve tal cosa Ser vista Como la coach Que trajo un método nuevo Para aliviar a las personas No sé Es de vos No es de los otros El objetivo aspiracional Sí Específico Sí ¿Hay que hablar del método? ¿Entonces diferenciar? No No Ese es un objetivo Por ejemplo Yo quiero ser vista Como la coach Que inventó Un método único Yo quiero ser vista Como la coach Que ayuda A las mujeres Hispanohablantes A mejorar Sus finanzas No El método Es un ejemplo Que te di Te leo El que escribí Yo a ver Si te parece Desarrollo Bueno Aspiracionalmente Líderes solidarios Que habiten Un mundo ético Educativo Inclusivo Diverso Y multicultural Ser reconocida Como la coach Que te falta Porque es tuyo El objetivo Sí Sí Que trabaja Para lograr esto O que logra esto Sí Pero es muy Vos decís Que tiene que ser Como más específico No Que te falta Ponerte a vos Vos estás Pensando un objetivo Para la humanidad Pero el objetivo Aspiracional Es para tu marca Cuando ¿Por qué? Porque yo Lo que voy a hacer Esto es traducir Esto tiene Un objetivo Tiene una estrategia Cuando yo pienso ¿Qué hacer? Mirá Yo quiero ser reconocida Como la coach Que ayuda A las mujeres Hispanohablantes A mejorar sus finanzas A no tener deudas Y esto ¿En qué me guía a mí? Me guía En que yo Voy a Comunicar Esto Yo En mis discursos Voy a poner Ya Voy a traer esta verdad Que es del futuro Voy a traer a mi yo El futuro ¿Sí? Entonces Es como Tiene que estar definida Y clara Sí Pero se basa en lo que Yo quiero ser vista como Ese sería el objetivo Aspiracional ¿A qué aspiro yo? Como cuando dicen Una crítica Una Hasta Cuando se muere la gente Podríamos decir Que es reconocido Por tal cosa Que sale enseguida Ahora se murió Este rey El príncipe Este De Gales ¿Cómo se dice? Philip Se acaba de morir Ayer El de Inglaterra Y dicen Bueno El rey El príncipe O el no No sé El conde No sé cómo le dicen Que Todos querían Que entendía La gente El conde Que entendía El rey El príncipe No sé qué Que entendía La gente Philip El duque Gracias Gracias El duque Que entendía La gente Y entonces Pararon unas Revueltas En Irlanda Porque Él Entendía Y le vamos a dar Respeto El duque Que entendía La gente Bueno Yo quiero ser la coach Que entiende la gente Yo quiero ser la coach Que ayuda a las mujeres A no tener deudas Eso es Yo quiero ser reconocida Como Sería eso Bueno Bien Si este fue complicado Chicas No quiero imaginarme El siguiente El próximo Es Pensar los objetivos Del negocio Esto Es clave Porque Esto es Activar la consulta Dijimos ¿No? ¿Cómo vamos a activar La consulta? Bueno Tiene que estar claro Que esto es Un negocio ¿Qué pasa en un negocio? En un negocio Tenemos ¿Alguien quería hablar? En un negocio Vamos a tener Una estrategia Primero Objetivos que cumplir Y luego una estrategia Por ejemplo Les cuento uno Que es de una coach Es una coach Que es Educa el talento Bueno Por ejemplo Ahí tienen otra Les voy a decir otra De la anterior Del aspiracional Ella Esta coach Educa El talento Para los que quieren ser Número uno Recorriendo la milla extra Entonces Esa es una coach Que yo también trabajo Entonces ella Como negocio Ella trabaja con los Futbolistas número uno Del mundo Entonces Ella considera que Desde Argentina Estos futbolistas Tienen Falencias a nivel Educación del talento Si saben pegarle a la pelota Si saben todo eso Pero el talento Es compañerismo Es educación Son miles de variables Más que Ella considera que Los puede seguir desarrollando Y los ayuda Porque de ese modo Llegarían a número uno En el mundo En Europa Si no Se quedan en Argentina Entonces Mirá como es La estrategia de negocio Que interesante Dice Yo quiero atender Un caso Mi objetivo De negocio Es atender un caso En Europa ¿Sabes cuál? El del Barça O el del Madrid Solo eso Quiero Ese es su objetivo De negocio Ah bueno Bárbaro Pero cómo llegamos Si recién salís De coach Por ejemplo Ella tiene mil títulos Más Como todos Entonces Dice Pensamos Bueno perfecto ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Mirá Vamos a atender Un caso paradigmático En Argentina Y uno en Brasil ¿Por qué? Porque son el mejor Futbol del mundo Entonces Si yo atiendo A uno de estos dos lugares Voy a ser reconocida O a los dos Pero ¿Qué pasa? Estos no tienen plata Yo no quiero morirme de hambre Esto es lo que yo invierto Para estudiar y vivir Entonces voy a atender Uno de China Que China Lo van a pagar Una millonada Pero Claro No lo quiero comunicar Porque quedó re mal El fútbol de China Es lo menos Entonces no lo quiero comunicar Pero me voy a sostener Económicamente Cuando yo tenga Estos dos casos El de Argentina Y el de Brasil Voy con esto Directo A estos dos clubes Solo a estos dos Eso es un objetivo Como ¿Qué vender? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿Cuándo? ¿Cómo es el circuito? Todo eso sería el objetivo Del negocio Les cuento Otro más sencillo Para cualquiera de ustedes Esta es porque Justo trabaja Con número uno Bueno Pero esa es su aspiración Y ya lo hace Pero igual que ustedes Deben tener las propias Acá No vi nadie Que quiera trabajar Con las mujeres Y el dinero Otro con los futbolistas Número uno de Europa Cada uno Fue familias Fue Que descubran Fue más general Está bueno Ir sabiendo En qué vibro Qué amo hacer Con quién amo trabajar Yo amo trabajar Con emprendedores Que quieren cambiar algo En la vida de alguien O en el mundo Entonces por eso Trabajo con coach Si no Trabajaría con vendedores De China De cosas de China Pero no vibro La paso mal Si voy a ayudar A alguien Que solo vende Productos que trae de China No es lo mío La voy a pasar mal Entonces no quiero Ese cliente Es como un poco esto Entonces Otra forma de negocio Más para ustedes Amo trabajar Con directivos de empresas De qué tipo de empresas Las empresas Que contaminan Empresas que Son sostenibles Empresas que Manejan capitales Empresas que Hay más Hay más profundo Esto tiene Mucha más profundidad Ustedes son coaches Y saben Trabajar la profundidad Es lo mismo Es el camino Que se tiene que hacer A ustedes mismos Directivos de empresas Bueno Entonces Ah Uno para ustedes Por ejemplo ¿Alguien quiere contar El suyo? O uno Alicia dice Que le encanta Trabajar y transformar Equipos Unicornio 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 sería más específico Sí ¿Por qué te gustan Los unicornios? Podrías decirle Decirme Porque son empresas Que están fundadas Por un crack Generalmente Una persona Dos Hasta cuatro Que estudiaron Que estudiaron negocios En Estados Unidos O en San Andrés O son ingenieros Y a partir de una idea Desarrollaron arduamente Hasta que fue tan buena Porque unían partes Dando soluciones Y expandiendo Y sus productos ¿Qué tienen? Que sus productos Son de impacto Impactan a muchas personas Ese sería el objetivo Como anda más adentro El unicornio Ok ¿Por qué el unicornio? Porque impactan a muchas personas Te interesan las empresas Que impactan positivamente A muchas personas Esa sería la traducción Porque unicornios Tenés cinco en Argentina Ahora hay seis Auto El último que se agregó Hay seis No tenés más que seis Por eso es rica Porque Son las empresas que Más facturan Impactando a más personas Justo estoy trabajando Con otra coach Que es uno de sus targets Ok De acuerdo Verani Con mamás y papás Que quieren impactar De manera positiva En sus familias Y tiene una duda Verani En un principio Hay que definir muy bien A un tipo de cliente Aunque pensemos En diferentes tipos De clientes Por ejemplo Uno Todavía no vimos clientes Ahora vamos a clientes Tenés mil tipos de clientes Ok Mil tipos de clientes No, no Uno solo no Esto es tu impacto Esto es como vos querés ser vista Ok Bueno, estupendo Otro objetivo A ver ahí escribieron No sé si lo veo bien A líderes mundiales Que impactan positivamente A lo humano Bien Perfecto Sí Bueno A nivel negocio Otra estrategia de negocio Para coaches Que hacen talleres Y coaching solo No 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 hacen esto De los clubes No hacen de números unos Entonces Por ejemplo Vos podés decir Que vos querés vender Coacheos Y listo Pero podemos decir también Que podés vender Coacheos Por paquetes Según las tendencias De consumo Y como el precio Es alto Vos podés Hacer un producto Con una barrera De ingreso baja Con un precio Más bajo Pero que a bote De dinero Entonces que sea De muchas personas A la vez Entonces haces talleres Talleres Con temas Que cubran Las tendencias Las grandes tendencias ¿Sí? Entonces Ahí tenés Una barrera De ingreso baja ¿Qué lográs? Que más gente se inscriba Que atendés En una hora A diez personas Las ayudás Tu impacto crece Pagan menos Te conocen Pueden necesitar todos Después un coacheo personalizado Entonces también Seguís haciendo Los coacheos personalizados Esa sería otra estrategia Más para todos ustedes Creo Tengo una pregunta Caro ¿Se puede Hacer varias cosas? Por ejemplo O sugerís Que haya una coherencia Y que haya Un solo target No, no Ahora vamos a los targets Y son muchos Ok Ahora vemos Podría trabajar con Familias Y hacer talleres Y aparte hacer Sí No son targets distintos Esos son productos Los productos Pueden ser Taller Coache o individual Esos son productos Ahora vamos a ver targets Y vamos a apuntar A muchos A distintos Sí Bien Bien Bueno Entonces Ese es el objetivo Del negocio Luego vamos a hacer El de marketing Los objetivos de marketing O sea Cuando vamos a llegar A dónde Tenemos que tener Mucha claridad Es lo que van a trabajar Como más que más Y como se trabajan Los objetivos Entonces ya vimos El aspiracional A qué aspiro Entonces la comunicación Me va a ayudar A posicionarme ya A donde yo aspiro a estar Luego El negocio Y tengo que estar clara En el negocio Pero ahora lo bajamos A marketing Entonces ¿Qué productos vendo? ¿A qué precio? ¿En qué plaza? ¿En qué lugar? Entonces voy a vender Coacheos y talleres ¿A qué precio? Mirá El coacheo sale 100 euros 30 euros Va de 30 a 100 euros El coacheo Ok Los talleres Y los talleres Salen 100 euros por mes Y son 3 meses Y voy a hacer ¿En qué plaza? Solo en España No, no, no Todos los hispanohablantes Del mundo Ok, pero te das cuenta Que entonces tenés 5 horas de diferencia Sí, sí Bárbara Listo Esos son los objetivos Que son de ustedes Piénsenselos bien Esto les dirige Más el negocio ¿Por qué? Porque cuando venga Si yo tengo como objetivo Coaches de España No tendría que estar Dando una conferencia Coaches de Argentina ¿Por qué yo doy también Coaches de Argentina? ¿Porque no miré mi estrategia? No, porque también Las bases de mi empresa Están en Argentina Pago los sueldos en Argentina Tengo negocio en Argentina Ah, perfecto Entonces es como ¿Qué? Es un filtro para ver Qué hago y qué no hago Un filtro para ver Dónde pongo mi energía Mi atención Mi esfuerzo Y bueno Y luego los de comunicación Que depende de dónde Esté su marca Van a querer Por ejemplo Que su marca sea conocida Que su marca sea conocida Entre sus amigos Y familias Y colegas Dime Sofía dice Creo que la mayoría Estamos en lo genial Porque no sabemos Cómo ir a lo específico Sin sentir que estamos Perdiendo algo Entonces creo que También está bueno Ver el valor que tiene Ir a lo específico Sí Está bueno lo que decís Es muy real Sí, pero tenés toda la razón Y es algo muy común Que piensan Que mejora a todos Porque si no Me pierdo de algo Pero no es así Porque Vos cuando ya atiendas A 10 De mejor de todos Te vas a dar cuenta Que no querés más atender Al que no vibra con vos Al que no es Ese líder de empresa Que vos querías Al que no es Esa mujer hispana Que tiene finanzas mal Que yo quería Al que O sea Te vas a dar cuenta No vas a querer Tirar la bomba Para que todos Te escuchen Porque no es necesario No es tu cliente ideal No la vas a pasar bien No le vas a agregar El valor que crees Que tenés En cambio Cuando venga La persona ideal Para vos Le vas a agregar El valor que querés Te va a recomendar Te va a pagar feliz Y van a venir más Acá Cristel Me parece que está hablando De la aspiracional Y te pregunta Si podrías Inspirar E involucrar A individuos Y organizaciones Para realizar Los cambios necesarios Para el crecimiento Y el desarrollo Continuo Muy bien Perfecto Sí Está bien Entonces Sí, sí Muy bien Bueno Entonces A vos Entonces Esto En comunicación Vamos a ver Si ya existe la marca Si no existe Entonces ¿Qué deseamos? Que esa marca Que pase a nivel Comunicación El objetivo de comunicación Que esta marca Sea conocida Entre mis colegas Que esta marca Sea conocida Entre mi familia Colegas y amigos Que esta marca Sea conocida En el mercado De las mujeres Hispanohablantes Esta marca Sea conocida Solo en mi provincia Solo en Argentina Y luego Desde el posicionamiento Que traccione gente A mi web Que traccione gente A mis redes sociales Que Ir más específico ¿Qué quiero realmente? ¿Y qué hago? Cuando entro en la web ¿Qué quiero? Que vayan A ver Las notas que yo Porque agrego valor Agregar valor Quiero agregar valor Quiero Generar adhesión Quiero que Me empiecen a mirar A mí Que sepan Que yo todos los domingos Les voy a dejar Un audio divino Y el lunes Me van a querer llamar Para el curso Hay que ver Qué quiero a nivel Comunicación Bueno Y ahí entonces Tenemos Dónde estoy Y dónde quiero llegar Y entonces vamos Vamos al caminito El caminito Vamos Va a ser Básicamente Hacer el plan Pero vamos a tener Que atender A las variables A las variables Del mercado ¿Cómo es este mercado? Tengo que ver A dónde estoy yo Entonces Bueno Yo soy coach ¿Cómo es este mercado? Y mirá Este mercado Ya está instalado Ya todos saben Lo que es un coach Ya están todas las empresas Ya está en la televisión Están las notas En las revistas En los diarios La gente va al coach Esto es un estilo de vida Ok Entonces el coaching Está aceptado Perfecto ¿Y cuál es la tendencia? Y el crecimiento Porque mirá La crisis Esto Las crisis Nos hacen hacer cambios internos Y toda la gente se resiste Entonces todos tienen que trabajar Algo nuevo Porque además La sociedad Las estructuras tradicionales Ya no nos dan las respuestas Que nos daban No nos dan Felicidades Mirá qué mal estamos Mirá el país Mirá la crisis Mirá 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 Me voy a buscar Mis propias soluciones Mis propias estructuras Mis propias verdades Entonces necesito un coach Hay cada vez más emprendedores Necesitan sostenerse Un coach El coaching se hace virtual Más se expande Llego a todo el mundo Puedo seguir atendiendo Que corona Que nada Sigo atendiendo Hay 34.000 miembros En el mundo En Argentina Hay más de mil Esto te da una competencia Es un mercado Es un mercado Muy competitivo Pero está súper atomizado Son todos chiquititos Hay miles 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 Y además Tienen ofertas Tan diversas Pero tan iguales Tienen ofertas diversas Porque hay coach Que son solo coach Hay counselors Que son también coach Hay psicólogos Que son coach Hay tipos de terapeutas Del mundo Que son también coach Cada uno hace foco En algún aspecto Del crecimiento Por eso Esto es el mercado Es competitivo Está atomizado Tiende a seguir creciendo Pero por eso Estuvimos hablando Lo de recién Porque hay que diferenciarse Y a nivel imagen ¿Cómo es este mercado? Y la media Y es baja la inversión En imagen y comunicación Es baja Les falta estética Les falta diseño Y logo Les falta fotos Hechas especialmente Les falta fotos Al menos de banco de imagen Todos usan las mismas fotos Unos gráficos Que salta el pez De un lado al otro Que el muñequito Son todos iguales Los nombres No hay creatividad Eso es la media ¿Y qué hacen los que triunfan? Porque a algunos Le va bien Sí, claro A algunos le va bien ¿Qué hacen? Siempre funcionan Bajo una gran promesa Esa gran promesa Dispara la atención Cuentan la historia Del hacedor Del dueño de la empresa Que tal vez tuvo un problema Y lo revirtió De tal manera Que hoy Que tuvo que adquirir herramientas Y que hoy se siente Que tiene que compartir Su aprendizaje con el mundo Expandir su mensaje Y así El bienestar O crecimiento Que promete Siempre se apoya En testimonios Y muestra los resultados Obtenidos Eso sería El mercado hoy ¿Y cuál es la tendencia? Bueno Las tendencias Hay tendencias Y hay macro tendencias ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es una macro tendencia? Es Un gran sentir Que va apareciendo Y moldeando Nuestro comportamiento Y nuestras necesidades Hay publicistas Economistas Filósofos Antropólogos Sociólogos Dispersos Por todo el mundo En empresas Captadoras de tendencia Que van descubriendo Lo nuevo En las grandes ciudades Ocurre Se juntan Lo conversan Y coinciden En que esto Va a ser una gran tendencia En cinco años Cuando la descubren Que alguien lo está haciendo Es el precursor Pero hasta que esto Sea masivo O moda Van a pasar cinco años Diez en tercer mundo Con las cosas de Tecnología Les cuento solo una ¿Esto por qué hay que estar atentos? Porque Me he traído oportunidad de negocio Es un sentir Todos vamos a necesitar esto En cinco años Y si es tendencia Es ya Si es macro tendencia Va a ser en cinco años Si es tendencia Es ahora Todos lo estamos sintiendo Y necesitando Algo que Les cuento una Les cuento dos Algo que todos Estamos necesitando Es que El mundo Algo que todos estamos sintiendo Es que el mundo Está cambiando A un ritmo Sin precedentes La pandemia Fue el impulsor Más grande De cambio Visto en mucho tiempo Entonces A medida que emergemos De esta crisis Vamos a ser Y a encontrarnos En un mundo Diferente Con productos Diferentes Con servicios Diferentes Con experiencias Diferentes ¿Por qué? Porque hay necesidades Diferentes Pero Lo que nos une Todos estos aspectos Sigue siendo La necesidad De conexión Humana Esto es lo único Que le da forma A nuestras vidas Entonces esto Es la oportunidad De esta gran tendencia ¿Qué va a ser? Comunicar Para servir De manera única En momentos De grandes crisis Hay grandes innovaciones Que pueden florecer Hay grandes Ideas Entonces Comunicar Algo distinto Que atiende A la necesidad De conexión Humana Va a funcionar Eso sería Agarrar una tendencia Entenderla Y hacer la negocio Yo A cada emprendedor Con el que trabajo Le traigo 5, 10, 15 Tendencias Que le pueden ayudar En su negocio Que le traen ideas Que le traen formas De estructurar Sus servicios Que le traen formas De nombrar Sus productos De encontrar Nuevos segmentos Nuevos públicos Bueno Públicos Vamos a ver Y vimos el mercado Vimos ahora las tendencias Y ahora vemos los públicos Que esto había varias dudas Público Es ¿A quién le hablo? ¿Y a quién le hablo? Es A quien me va a elegir Uno A quien me va a comprar Otro Quien me va a consumir Otro Quien me va a recomendar Otro Quien va a influenciar A otros Yo tengo 5 públicos Puede que coincidan Por ejemplo El coacheo Quien compra Elige Y usa Consume O No sé si se puede regalar Generalmente los coaches Dicen que no Que no se regala Un proceso Pero bueno No Ahí está Muy bien Entonces en el de ustedes Coincide Quien te compra Quien te usa Y quien elige Pero por ejemplo En una empresa Eso es para el coaching de vida Pero en una empresa Sí difiere Por ejemplo El gerente de compras El gerente de recursos humanos Elige Dice Yo quiero trabajar con esta compañía Ajá Va el gerente de compras Bueno Yo lo compro Y van los empleados Yo lo uso Son tres targets Diferenciados en una empresa Sin embargo En el coacheo De todos los días De las personas De vida No Es todo uno Entonces ahí Tienen que pensar Ese uno O tres targets Y luego Quien va a recomendarme Y quien va a influenciar a otros Por ejemplo Un recomendador Quien sería Quien puede recomendar Mis servicios Una consultora De recursos humanos Otros terapeutas Que no hagan lo que yo hago Por ejemplo Un osteópata Por ejemplo Una acupunturista Que ve que el tipo Está duro Y que le cuenta Siempre el mismo problema Y le dice ¿Por qué no vas a lo de Alicia? Alicia Te puede ayudar con esto Un trabajador del bienestar Un centro de yoga Un centro de pilates Pueden recomendarme Los alumnos de una escuela Si doy clases Los compañeros de un curso Que estoy tomando Ese es un público Es recomendador Ese es el mejor público ¿Por qué? Porque si captás uno de esos Te recomienda un montón Otra cosa Un influenciador Súper interesante El público influenciador ¿Quién es un influenciador? Un medio Por ejemplo Si en tal revista La revista Viva O en la revista La Nación O en la revista Tal Hablan del coaching O hablan de algo Y dice La coach Susana Dice que Así, asá Y tal y cual cosa Y después opina Vicky Y Vicky dice tal otra cosa Como coach Certificada Y claro Esto me influencia Como consumidor Porque yo veo Que los coaches Opinan de tal cosa Y tienen respuestas Para darme Y dice Esta aparece acá Debe ser buena A ver La voy a llamar A ver Voy a mirar su web A ver Voy a mirar sus redes Eso es un influenciador Un influenciador Entonces es A través de notas de prensa Que hagamos Suponte que Escribimos notas de prensa O tenemos una columna En un medio O Dar una conferencia acá Es un poco así Porque Estoy ejerciendo Una influencia Sobre ustedes Un sponsor Por ejemplo Que yo Como coach Soy health coach Coach de salud Entonces Siempre hago La receta Digo la dieta Digo bueno Estos Compran Consuman Complementos Alimenticios O semillas La mejor marca De las semillas Que yo uso Es tal Entonces Eso ponele Que a mí me esponsorea La semilla tal Y las semillas Ponen en sus redes sociales Mi video haciendo la receta Entonces Ese esponsoreo Que a mí me paga Esa marca Cada que yo le hago La publicidad Digamos Indirecta De sus semillas Porque las recomiendo En sus redes sociales Muestra mi imagen Y como es la marca De las semillas Que es re buena Aparezco yo Y la gente quiere ver Quién soy yo Esa es otra forma De influencia Por eso Los públicos son muchos El cliente consumidor final Es el último Y es el importante Es el que te da vida Todos los días También Pero también estos dos Así que es interesante Atenderlos a todos Y cuando hablamos Del público consumidor ¿Qué va a ser interesante? Conocerlo Ustedes piensen En sus clientes ideales ¿No? Y Vamos a cerrar acá Como esto Como es un circulito Esto ¿No? Como es ¿Por qué me va a consumir En definitiva? ¿No? ¿Qué lo motiva a consumir? Básicamente Cubrir un deseo Una necesidad Una necesidad La que habíamos hablado Y disminuir un miedo Todos compramos para eso Si yo voy a ir a un coach Y me dice que No me habla de confidencialidad Uy, qué miedo Este le va a contar a la amiga Que yo tal cosa Uy, qué miedo Va a ser carísimo No lo voy a poder pagar Estos son miedos Ustedes desde el discurso Tendrían que apaciguarnos Una necesidad Era la de control y orden Ya se los conté Y un deseo Libertad Yo quiero trascender Mis límites Yo quiero La familia Conversaciones en la familia Lo que cada uno prometa Ese es el deseo Que yo voy a cubrir Entonces Igual De esos son Tres aspectos básicos Que van a tener que trabajar Pero Conocerlos Les va a dar Para empatizar Conocerlos Lo pueden hacer Entendiendo Cuál es de los actuales Su cliente ideal Piensen en un cliente Con el que ustedes vibren Que les pague contentos Que los recomiende Ese es su cliente ideal Entonces Él se trata De ver Qué hace A dónde está Qué medios mira Qué mira Lee Hace Instagram Lee los mails A dónde está Qué temas le interesa Bienestar Le interesa El deporte No le interesa Le interesa la cocina No le interesa Es como Empece a saber A dónde está En función de sus intereses Y ustedes lo conocen Es su cliente Y entonces Eso lo tienen que exponer A todos Como buscar a ese cliente Tiene que ser su mejor cliente El que busquen Es como un modelo Se hace un modelo De cliente Algunos le llaman Buyer persona Segmentación Bueno Tiene Depende de dónde hablen Pero básicamente Sería eso Bueno Así que con todo esto Se hace un plan Ustedes ya tuvieron A dónde están Y a dónde quieren llegar Y todo lo que pasa En el medio Todo esto Hay que meterlo En un plan Se comunica Cada día Y de manera Consistente Para alcanzar objetivos Siendo quienes son realmente Teniendo en cuenta Su público Y el mercado En el que están El contexto En el que están Todo esto Es un mix Para empezar A planificar La comunicación De ustedes Pero son todos Aspectos Que sí o sí Les conviene Tener en cuenta No sé si quieren Hacer preguntas Ahí está A ver las preguntas Digamos la terminología Muchas veces Que se utilizan En los mercados Creo que A nivel producto Sponsor Y ese tipo de cosas Consumidor Y demás A veces a los coaches Ahí dice Susana Que tiene la cabeza Que le gira Digamos Susana Logré lo que quería Sí, sí, sí Es como Wow ¿Cómo lo comunico A través de la web Linkedin? Esas son medios Vas a comunicar En Linkedin Si tu cliente Alguno de estos Tres clientes Está ahí Si no, no Lo mismo en Instagram Todos sienten que tienen Que ir a Instagram Está tu cliente En Instagram ¿Sabés para qué es Instagram? Es para inspirar ¿Estás dispuesto a inspirar? ¿Qué quiere decir inspirar? Escribir notas Entender que mi cliente Puede estar a un año De venir o un día ¿Qué quiere decir a un año? Quiere decir que no entiende Lo que le pasa No sabe que existe un coach No tiene idea Lo que quiere decir coaching Pero se siente mal Incómodo En crisis Entonces si yo ya Empiezo a contar cosas Con amorosidad Y suavidad Puede que en un año Sea mi cliente ¿Estás dispuesto a inspirar Y a nutrir Desde ese lugar Hasta también al último Que ya sabe Qué es un coach Qué hace un coach Y cuál es coach Prefiere Y te quiere entre esos Pero todavía no te eligió Está ahí Te va a servir Estar en Instagram Eso es una herramienta Qué bueno eso Dónde está el cliente Al cual apunto Para no terminar Haciendo todos lo mismo Que es bastante Tendencia también En algún punto Ciegamente Todas las marcas Hacen eso Van y abren un Instagram Y no saben qué hacer Después Porque en verdad Se basa en un plan En tus objetivos Primero hay que mirar Los objetivos Entonces después En función de eso Vas a comunicar cada día Se planifica Igual que planifica En el camino Con su cliente Con su coach Buenísimo Buenísimo Caro ¿Querés decirles algo Como para A ver Cada cuánto se comunica Dice Alicia Las frecuentes Es entender a tu cliente Vas a ver Qué hace A dónde Cada cuánto Y vos vas a decidir Hay cosas que Por ejemplo Si vos te comprometés A algo Lo vas a tener que cumplir Te comprometés A poner cuatro notas Por mes En tu blog Listo Te comprometiste a cuatro Cumplilo Coherencia Es solo eso Va a depender siempre De los objetivos Y de tu cliente A dónde está Qué hace Cada cuánto Yo dudo Que ese líder De la empresa Se pase en Instagram Mirando No sé El futbolista Dudo que tenga El Instagram Mirando Analicen bien Quién es su cliente Qué hace A dónde está Cuánto tiempo invierte Luego vas a decidir A dónde comunicas Y cada cuánto Lo mismo Es otra herramienta YouTube Solo que es de Vídeo Es la única diferencia Sos bueno Ante la cámara Sos claro Das la imagen Que decís que tenés Hay mil preguntas Para hacerse primero Antes que salir A cualquier red A cualquier medio Es eso Es preguntarse Si uno es coherente Como logra la consistencia Y encuentra a sus clientes Ahí Para qué va ahí Siempre tiene que haber Un llamado a la acción Siempre que uno habla Tiene que hacerlo para algo Si es una marca Tiene que haber un objetivo Las marcas invierten No gastan Entonces invertir Quiere decir que yo espero Algo de esta acción Que hago ¿Qué espero? Que se metan en mi web ¿Qué espero? Que se metan en mi Instagram Y se inspiran Vale En mi YouTube En mi LinkedIn No sé ¿Qué espero? Bien Ok Bueno Jorge ¿Querés Aportar O Patry Como para ir ya Yéndonos A ver Dice Vicky Y está bien Que para alcanzar Mi 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 líder Empiece A ver Y está bien Que para alcanzar Mi líder Empiece Con un Instagram Para llegar A más gente Y después Alcanzar Mi cliente Ideal Como dos pasos Y podés dar diez Pero la verdad Es que no sé Quién es tu líder No sé si entiendo Qué es el líder Tal vez Si querés Ese líder de empresa Analizá Si está en Instagram Si no Vas a estar Perdiendo el tiempo Tal vez No es una red social Tal vez Es un llamado Tal vez Es un mail Tal vez Es una conferencia Tal vez Las redes sociales Son una herramienta más Como antes Era la televisión Las revistas Los diarios Solo que son gratis Y por eso La gente las usa Pero son gratis Mientras nos dejen A Trump Los sacaron Es cierto De Twitter Buenísimo Bueno Bueno Jorge Querés Bueno Acá te están agradeciendo Todos Gracias Se quedan pensando La verdad que sí Estamos todos mareados Me alegro Aturdidos Todo lo que tenemos Que empezar a hacer bien De lo que queremos Empezar a cambiar Para ser Más consistentes Claros Y tener una identidad Gracias Cantó Muy bueno Bueno Jorge Bueno Muchísimas gracias A ver Como dice Nosotros somos Especialistas Hay que definir Donde el target Queremos estar Pero en poder Acompañar los procesos Especialistas En otro tipo De procesos Que es como Llegamos a los clientes Así que gracias Claro Porque bueno Hay un montón de cosas Que creo que está muy bueno Porque nosotros podemos Aplicar ¿No? Especificar nuestro objetivo Y demás Como ayudamos a un cliente A que lo haga También nosotros Tendremos que hacer Con nosotros Eso también ¿No? Esto es cada vez Específico Y te agradecemos Porque nos ha dado Varias pautas También Después vamos Si querés La podemos encontrar En las redes sociales También Te podemos encontrar En tu página Si querés ponerla En el comentario Antes de irnos Para algunos Que quieran Poder trabajar Específicamente En su marca Obviamente Caro Trabaja En la firma De mi Es ese Están todos bienvenidos Me encantaría Seguir ayudándoles Y me alegro Por haber hecho Un aporte que puedan Hacer crecer Bien Y en nombre de ICF De la Comisión Directiva Queremos agradecerles ¿No? Gracias El sábado Muchas gracias Muchísima información Tendremos que procesarla Dale Cuando estén Para más O para más específicos Sigo Igual es interesante Va a estar grabado Eso Perdón Va a estar grabado Quien quiera verla nuevamente La vamos a colocar En nuestra biblioteca Que es el acceso De acceso libre Todo el tiempo Que ustedes quieran En ICF Argentina Así que bueno Ahí van a tener Esta charla Para que puedan Verla nuevamente O Recomendarla Por ahí podemos ser Recomendadores Ahí está Pueden ser mis recomendadores Gracias Gracias Para ampliar el espectro Para ampliar el espectro Y además Para entender Lo que vamos a comunicar Como influenciadores Eventualmente Porque creo que tenemos Que volver a ver el video Por lo menos Tres o cuatro veces Los quiero Gracias Bueno Muchas gracias Caro Muy amable Gracias a todos Los que estuvieron acá Hoy sábado Bueno Y nos despedimos Hasta la próxima Gracias George Patrick Que anda por ahí también Bueno Gracias 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 Un buen fin de semana Un buen fin de semana Adiós Hasta la próxima Gracias a todos